Ay, prepara bien tu espinela, que en Curavo te gané, prepara bien tu espinela, que en Curavo te gané, y hoy te propiciaré para el récord otra vela. Me está aplaudiendo mi abuela y mi familia querida, tú no encontrarás salida aquí en el bosquecito, y saldrás jugando un grito con la vela de tu vida. Y saldrás jugando un grito con la vela de tu vida. Yo entré por la puerta ancha, en una improvisación, yo entré por la puerta ancha, en una improvisación, y aprovecho esta ocasión, en busca de una revancha, voy a demostrar mi mancha. Si acaso a ti se te olvida, no esperes que yo te pida, que improvise esfuerzos bellos, si correrás frente a ellos, con la vela de tu vida. Y correrás frente a ellos, con la vela de tu vida. Te diré ante espectadores, aún con lo humilde, que soy, que yo revancha, le doy a los buenos contendores. Tú eres de los peores, aquí no tienes cabida, y aunque no saldrás con SIDA, yo sé que vas a sufrir. Pues tú vas a salir con la vela de tu vida. Pues tú vas a salir con la vela de tu vida. Y tú juegas buen baloncesto, hoy lo voy a reconocer, tú juegas buen baloncesto, lo voy a reconocer y también tengo que hacer en un histórico gesto. Tú sabes que yo sé de esto, que aquí vengo en la investida y el público que me mira, cuando todo aquello rompa, te irás y lanzo una chompa con la pena de tu vida. Ay, te irás y lanzo una chompa con la pena de tu vida.